Yo miraba entristecido a mis amigos sonreír con montones de juguetes que esa noche sí les trajo Santa Claus, pero a mí no. Fui corriendo hasta mi casa y le dije a mi papá porque yo que soy tan bueno que me porto como ellos siempre tengo que jugar con mi viejo caballo de palo. Con este viejo caballo de palo que me sirviera de espada una vez seis navidades con el pasado. Di papá, ¿por qué con este viejo caballo de palo que me sirviera de amigo una vez? Seis navidades con el pasado. Di papá. Fui corriendo hasta mi casa y le dije a mi papá porque yo que soy tan bueno que me porto como ellos siempre tengo que jugar con mi viejo caballo de palo. Con este viejo caballo de palo que me sirviera de espada una vez. Seis navidades con el pasado. Di papá, ¿por qué con este viejo caballo de palo que me sirviera de amigo una vez? Seis navidades con el pasado. Seis navidades con el pasado. Y papá. ¿Por qué? Con este viejo caballo. Cosmosis. 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 La, 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 la...